Hermesito es mi pastor, nada nos salva. ¡No me hagas sueños! Nada nos falta, nada nos falta. ¿Y qué dije yo? ¡Nada nos salva! ¡Qué horrible es el pelo recién lavado! Ah, será el tuyo. Desde que estás de influencer. Antes había guerra de miniteca, ahora hay guerra de stickers. ¡Oh, my God! ¿Cómo fue que dijiste? Untouchable. No puedes ser vago, no, los domingos hay que ser vago. Ahí es donde empieza el herpes. Acá, de lunes. ¡Hombre! ¡Que me los nervios! ¡Que me los nervios! Mira, ya que hablamos de ego, hay profesiones donde no puedes ser vago. ¡Alabío! 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 ¡Eso es pecado! Y tú, en la vida. ¡Ya va, ya, ya, ya! ¡Ya va, ya, ya, ya! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Dale, termina, termina, termina! Es cierto que nos crezca más el culo, pero que nos creciéramos que nos creciéramos. Oye, nos da mucho ánimo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Como para hacer un programa al día? No, tampoco es cierto. Pero esto puede llegar hasta aquí el día de hoy. ¡Qué programa al día, chicas! ¡Lain y 40! ¡Es de Madrid! ¡Chao, chao!